Música Aquí en el Alcázar del Castillo de Chapultepec podemos ponernos a pensar en aquellas primeras damas cuyo peso, cuya autoridad y el cariño que el pueblo le profesaba sirvió para que las vieran un poco como las grandes madres del país, como quien, bueno, quizá el prototipo es Doña Margarita Maza de Juárez. Ya hemos hablado mucho de ella y sabemos que su abnegación, su empeño, su lealtad hacia el presidente Juárez la convirtieron en uno de los símbolos morales de la resistencia liberal republicana. Doña Margarita tuvo algunos hijos y algunas hijas. Muchos de ellos se murieron en los tiempos más difíciles, pero finalmente a ratos, a ratos Doña Margarita podía tener vida casera, lo cual no exceptuaba que ahí afuera, más allá de las ventanas de su casa, se le siguiera viendo un poco como la gran mamá del partido liberal. Otra gran madre es desde luego Doña Carmen Romero Rubio de Díaz. El archivo de Doña Carmelita, que está también incrustado en el archivo de Don Porfirio, muestra la gran cantidad de cartas que le escribían a Doña Carmelita para pedirle favores, pero no crean que eran necesariamente favores monetarios o favores para hacer negocios. No, no, no. Se trataba de esos pequeños favores que muchas veces solamente se le piden a una madre. ¿Cómo qué? Como apoyar a una escuela para conseguirle vestidos a los niños. Apoyar a alguna madre obrera que no tenía donde dejar a sus pequeños cuando tenía que salir a trabajar. De hecho, así nació la casa amiga de la obrera. ¿Por qué? Porque a raíz de un desdichado incidente donde murieron dos pequeños en un incendio, Doña Carmelita donó su casa de campo para que se convirtiera en una escuela. Esto no cambia. Pareciera que algunas figuras del poder asumen esos roles de gran madre, de gran padre, que de alguna manera arropan o dan consuelo o abren una luz de esperanza para algunos mexicanos.